Hoy te vamos a contar una historia Cómo fue la tristeza, la victoria Casi me rendí Pero decidí Volcar hacia ti Tú me salvás Señor Perdido Perdido sin ti Me encontraba yo Pero con tu voz Tú me salvás Señor Tú no me olvidas Siempre me guías Hacia adelante Contigo iré Yo voy, yo voy, yo voy Adonde me guías Mi Dios, mi Dios, mi Dios Seguiré Yo voy, yo voy, yo voy Adonde me guías Mi Dios, mi Dios, mi Dios No hay vuelta atrás Y no hay vuelta atrás Aunque yo lloré Aunque yo lloré Y quizás dudé Y quizás dudé Ahora sé Ahora yo sé Tú me salvás Señor Yo voy, yo voy, yo voy Muy mal me sentí Y casi me hundí Nascué por tu amor Tú me salvás Señor Dios Tú no me olvidas Siempre me guías Hacia adelante Contigo iré Yo voy, yo voy, yo voy Mi Dios, mi Dios, mi Dios Te seguiré Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Oh, 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 oh Mi Dios, mi Dios, mi Dios Oh, oh, oh No hay vuelta atrás Yo nací para este tiempo Pero no me guiará en tu cielo Y yo lo viviré Yo lo viviré Tus planes y tus sueños Tus planes y tus sueños Yo no perderé 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 Yo seguiré, no hay vuelta atrás Yo voy, yo voy, yo voy Por donde me guíes voy Mi Dios, mi Dios, mi Dios Yo seguiré Yo voy, yo voy, yo voy Por donde me guíes Mi Dios, mi Dios, mi Dios Ya, 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 ya Ahora me paso, voy con impulso Yo estaba muerta, pero ahora tengo pulso Yo iba en reversa, pero cambié mi curso Y yo voy pa'lante con mi discurso Voy a gritar al mundo que no me salvaste Que mi tristeza tú me la cambiaste Y de tu poder tú me llenaste Llevo tu espíritu que somos sin palabras Yo he decidido, yo he decidido Seguir a prisa, seguir a prisa No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás Oh, oh, no hay vuelta atrás Oh, oh, no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Oh, 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 no hay vuelta atrás Nada yo quiero No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás La cruz yo llego No me detengo La cruz yo llego No me detengo La cruz yo llego No me detengo La cruz yo llego La cruz yo llego La cruz yo llego La cruz yo llego No me detengo No hay vuelta atrás Oh Oh No hay vuelta atrás Aleluya Gracias.